Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien, al igual que nosotros estamos súper bien, ¿verdad? Así es. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, como dijo Eddie, al igual que yo. Al igual que nosotros. Buenas tardes a todos. Que Dios me los bendiga que nos mira en ese video. Pues, que Dios me los bendiga, pues nosotros el día de hoy vamos a preparar una comida solo de verdura. Ajá. Ah, así es. Pura verdura. Pura verdura. Y como siempre, la palabra mágica es cocinar con amor. Recomendado. Recomendado. Con amor, ahí está el juego. Ese es el agua hervida, ¿verdad? Sí, ya se está hirviendo. Casi ya. El olote, para eso es que lo utilizamos la mayoría de los chapines, ¿verdad? El olote. Sí, el olote. Aquí no se pierde. Pero con eso se junta más el fuego. Ajá, Manuel. Pero que da humo, da humo. Sí, al principio, pero después cuando agarra, di un solo prender también. Di un solo, sale la llama. Ya están quedando los trocitos de... Sí, de zanahoria. Zanahoria. Esa es la receta que dieron ustedes, ¿no? ¿Qué era la que dieron anteriormente? La medicina. Ajá. La medicina muy buena. Zanahoria es famosa. Sí, la pastilla zanahoria. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Vean, yo les voy a explicar qué vamos a hacer con las dos. Zanahoria, ejote y papas. En otros países le llaman ensalada rusa, pero nosotros acá le llamamos picado. Eso no, mayonesa. Picadito de verdura hicimos. Ajá. Al estilo chapín, nosotros los guatemaltecos. Solo que, como les vuelvo a repetir, en otros países esto le dicen ensalada rusa. No, porque la ensalada rusa lleva así grandes los pedazos. Sí, pero esto es a los chapín, va ahí. Ajá. Picado, bien picado. Mayonesa, me imagino, ¿le van agregando? Sí. ¿También? Sí. Ah, sí, pues. Puchica, sin entrar a la tostada. ¿Se le puede agregar a la tostada? Un poquito de salsa. Ay, riquísimo. Sí. Se puede echarle la tostada. Creo que tostada no hay. Al pan. No hay. O bien, no va. Tostada así no. Hoy no compramos tostada. Sí. Ajá. ¿Ya se dieron cuenta que anteriormente hoy están vendiendo las tostadas así de tortillas? Sí. Ajá. Ajá, de pura tostada. Ajá, solo lo doran y ya. Sí, la verdad sí. Pero ya va a dejar, es mejor que uno lo prepara. ¿Uno lo hace? Las tortillas así normalmente de eso lo hacen. Sí. Ajá. Pero necesita esa plancha para aplastar tortillas. Ajá. Sí, exacto. Sí, eso es cierto. Rosy, ya está con las papas. Sí, yo estoy picando las papas, ya. Ese es mi trabajo que me ordenó la patrona Antonia. Digo que aquí vamos de orden. Ella, pues, le dije que picara la papa. Dayana hay que picar la zanahoria. Y yo sacarle la punta del frijol. Sacarle el... Ah, sí. Sí, porque eso no trae como hilito, va. No, este no. Solo los que trae son los que son ya los viejos. Esos son tiernos. Son tiernos. Son tiernos. Así que es platillo rusa, ¿va? ¿Cómo es? Sí. Seguro. Así picado. Ajá, picado. Digamos que es una... Es verdura picada. Es picada. Ahí uno lo echan con carne molida, pero nosotros lo vamos a hacer solo así. Solo con verdura. Ajá, solo la verdura. Se puede echar en diferentes clases. Ajá. O también uno lo puede acompañar con cualquier vaca. O sea, carne, un pedazo de pollo. Ajá. Un pedazo de pollo. Sí, cierto. Sí, pues. A ver qué vas a hacer para la fiesta que va a haber también. ¿Cuál fiesta? ¿Cuál fiesta? De la casa. De la inauguración. A ver qué se va a hacer. A ver qué. Tal vez si eso se ubicó ahí mucho. Está bueno, pero... Ahí va a decir Antonia Rosa, allí tiene trabajo. No, sí, no sería... A ver qué vamos a preparar. ¿Un churrasco con codi? Eso sí. Un churrasco ahí vamos a estar todos, grupo. Sí, ese sí. Primero Dios, cuando ya va a estar. Churrasco. Sí. Ya veremos qué hacemos. No hay que cantar victoria. No, no. Porque todavía no está a media va. Bueno, entonces yo creo que ya terminaron ahí de picar lo que es la verdura. Así es, ya. Vean, quedó bien picado. Vean más cómo quedó la ricura de verdura. A los tres. Los tres. Bueno, entonces ahorita vamos a agregar. Lo van a agregar. Lo van a pasar un poco, ¿verdad? Los tres a la misma vez. No, primero se va el ejote y la suave. Ay, la papa de último porque la papa es suave. Ah, la papa. La papi, dijo yo. La papa. ¿Cómo lo llaman en otro país? Petata. Petata. Petata le llaman la papa. No, petata. Petata. La petata. Petata, ese que tú dormís. Es potata. 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 Ahí está la potata, enseñé la potata. Ahora se va la zanahoria. Ahí ha quedado agregado al recipiente de agua hervida. Así es, eso lo vamos a esperar. Unos minutos y lo sacamos. Ajá. Ya va a estar, ya van a haber picado. Y después ya estando cocido, le van a agregar los demás ingredientes. ¿Y qué es lo que le van a agregar? Solo la mayonesa. Ahorita le vamos a agregar un poco de sal. Es una verdura sencilla. Sencilla pero rica. Pero riquísimo. Es un poco de sal. Bueno, ya ha quedado ahí. De colorcito quedó, vean. De verde y anaranjadito. Creo que la papa es de última. La papa es de última. Bueno, ya terminamos de cocer estas verduras. Ahorita las vamos a escurrir en esta canasta. Las van a escurrir hacia la canasta. ¡Guau! Vean cómo se mira. Esa se llama el ensalada de picado. Sí. Vean la ensalada. ¡Hala! Tiene de pura verdura. Solo faltan los demás ingredientes y queda listo. ¡Meliciosa! Queda divino. Mira, está como sale el humo. Amigos, aquí ya empezó la lluvia, ¿verdad? Empezó a llover. Lo bueno es que ya no hay pena de nada del techo. Solo esperamos que se enfríe. Que se gasen. Y le vamos a colocar la mayonesa. Así es. Perfecto. Y le damos con la tortilla también. Así es. Bueno, ahorita ya terminó de escurrirse, ¿verdad? Para que se escurren más. Ya quedó escurrido. Bueno, amigos, ya estamos aquí. Vamos a echar la mayonesa con el picado. Así es. Van a agregar lo que es la mayonesa. Antonio dijo, fuera todo así, ya está. Porque ya terminamos. Ya quedó. Ya estamos, bueno, ya estamos punto de terminar. Y quedaron unas tres tortillas ahí para que ellos lo prueben, amigos. ¿Qué tal como quedó? Ya se están piezando. Así, miren cómo le echamos la mayonesa. Así es. Está guiado, ya queda sabroso. Sabroso, sabroso. La mayoría es que le gusta la mayonesa. Es picadito. Nosotros lo llamamos así. Así se llama. Más que todo es un picado. Sí. Guau, mira cómo está quedando de perfecto. Y como no hay tostadas, las botujas ahí fueron inteligentes. Yo hago una de mis tortillas. Vamos a hacer las tortillas, dijeron. Y ahí están las tres tostadas. Tostadas están haciendo ya. Ajá, las tostaditas. Sí, porque se están tezando. Vean cómo está quedando esta ensalada de verdura. De verdura. Pero nosotros le llamamos picadillo, ¿va, Rosy? Sí, así es, miren, ve. Y huele delicioso. A la mayonesa. Una tostada, un pan, mirá, con un poco de chile y una salsa. Quedan ahí. Pero agarren la tortilla, prueban de una vez. ¿Quién va la primera? Suficiente. Voy a probar con mucha tortilla. Ahí está la tortilla. Ahí está mi tortilla tostada, miren. Ahí está, ¿para qué comprar tostada? Ya no cachamos las tostadas. Ya, no. Así que con cachamos. Pero está caliente. A ver, regale, pues. Es de pura tortilla. Es de pura tortilla. Voy a probar un poquito y les voy a decir cómo quedó. Quedó perfecto. 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 Bueno, entonces van a disfrutar ustedes ahí. Así es. Hay que agregar más tortillas ahí para... Ajá, para disfrutarlo. Bueno, entonces, amigos, yo creo que vamos a llegar al final de con este video. Así es, así es, amigos. Espero que lo preparen ustedes también. Quedó el picado. Bueno, amigos, ya nos quedó delicioso. Así como nos quedó el picadillo de verdura. Es de pura verdura. Así es. Pues nos quedó sabroso, ¿ah? Espero que ustedes lo preparan. Es rápido. Eso sí es muchísimo más rápido de preparar. Y hay que cocinar con cariño y amor. Exacto, para que salga más sabroso. Es la receta de Antonio. Salga más sabroso. Es la receta. Y ya tortillas quedaron agregadas. Espero que les guste nuestro video. Espero que lo compartan, que se suscriban. Y muchas bendiciones para todos nuestros amigos. Para que sigan y sigan viendo. Les deseo muchas bendiciones a todos los que nos ven. Así es. Espectacular. 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 Vean. Quedó divino. Se me encajó. Bueno, entonces, así como nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Así es. Bendiciones para todos.